Si queremos conquistar el mundo, primero debemos dejar de ser turistas en nuestra propia tierra. ¡Bienvenidos! ¡Hola amigos! Nos encontramos en un lugar natural muy cerquita de Quito. Porque lo prometido es deuda. ¡Bienvenidos a... ¡A Tahualpa! ¡Fuímonos a conocer! ¡Fuímonos! Y pues amigos, la vez anterior cuando hicimos la ruta escondida, quedamos en regresar para conocer el lado natural. Y como coincidencia nos invitaron para poder conocer más a fondo a Tahualpa. Recordando un poco de Tahualpa-Bastamba, es una de las cinco parroquias que conforman la ruta escondida. Y lo mejor es que es un lugar donde la ruralidad y la naturaleza se conjugan a tan solo una hora y media de equipo. Pues el día de hoy vamos a hacer la ruta de los bombos rotos. Y si a ustedes también les gusta lo que vamos a ver el día de hoy, aquí van a estar los contactos. Resulta que Tahualpa es conocido como el pueblo de los bombos rotos. Y esto se debe a que en las grandes comparsas hay como una especie de tambor gigante que se llama bombo. Y de la fuerza que hacían, pues los rompían. Y no era uno ni dos, sino varios. Entonces, en cada fiesta rompían un bombo y desde entonces se quedaron como el pueblo de los bombos rotos. Acabamos de llegar y lo primero que vamos a hacer es desayunar. Para lo cual, vamos a ir al lugar que nos invitaron, la hostelería del Diablo Umba. Empezamos la mañana como se debe amigos, comiendo. Y lo que me estoy sirviendo al parecer es una mermelada natural de una fruta exótica llamada jicama. Tiene un sabor muy parecido al ligo. Y está muy rica combinada con el pan, el huevito y el café de pasar. Ahora sí, con la barria llena empezamos mostrándoles este hospedaje donde la temática principal es el Diablo Umba. Un personaje místico de la cosmología andina a quien le atribuyen la conexión con la tierra, la luna y el sol. Si quieren hospedarse aquí necesitan 10 dolaritos y con desayuno 12 dólares. A mí siempre de cada habitación lo que me encanta es la vista. Aquí van a encontrar un ambiente acogedor y económico donde lo que más llama la atención es su bien cuidado jardín. Al que llegan varias aves en búsqueda del néctar de las variadas flores que aquí se encuentran. Les quiero presentar a Felipe, él es de Guías Viajeros de Ecuador. Estamos aquí para traerles todo el contenido de esta parroquia hermosísima que es Atahualpa, Vaspamba. Y él nos dice que es posible probar el néctar de esta flor. Muchísimas gracias Jackie. En efecto amigos pues esta planta que ven aquí es bastante común en nuestro país. Si bien es cierto no es nativa de aquí de los Andes, esta es propia del sudeste asiático, pero crece bastante bien en estas zonas. Lo más interesante es que esta es una excelente manera para nosotros saber por qué a las aves les gusta tanto el néctar. Solamente con fines educativos, cuando les vayan a la depreden por favor, vamos a tomar una de las flores. Y de esta estructura donde ven los pétalos, los sépalos, cuando uno saca hay un líquido. Que te invito de aquí para que le pruebes. Ahí mete la lengua. Como los colibris. Como los colibris. Dulcecito, el arroz. Correcto, justamente lo que estás probando ahorita es el néctar de la flor que en este caso, en el caso de esta especie en particular, se concentra en el cáliz. En el cáliz de la flor, que es donde están los sépalos. Nueva experiencia, nuevo sabor. Yo estoy maravillada en este jardín, voy de flor en flor, realmente yo ya creo que voy a convertir en colibrí, o en mi anterior vida fui colibrí porque, ay no. Y por aquí también tienen una zona donde pueden acampar por 3 dólares, rodeados de este bello jardín. Solo traen su carpita y aquí la instalan. Oigan amigos, y aquí van a encontrar platos típicos desde 3 dólares 50. Háganse la idea que un plato de camarón al ajillo tiene un costo entre 5 dolaritos. Pues todo muy lindo y muy rico por aquí. Vámonos a nuestro siguiente para las cascadas del Cucho. Nos vamos de ruta. Nos vamos de ruta. Empezamos nuestro recorrido con las cascadas del Cucho, que prácticamente son de las más lindas que hay en la parroquia. Así que, fuímonos. Fuímonos. Sí, está alto. Está alto. Está alto. El tiempo aproximado de caminata es de... 10 minutitos. Así que vamos a conocer esa cascada. Uy, 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 ya quedamos. Uy, uy, ya quedas. Amigos, cada lugar tiene su encanto, cada lugar es un paraíso Y pues, bienvenidos al paraíso de Atahualpa Bastama No hay mucho que decir, hay todo que ver Miren el agua cristalina Es cuestión de quedarse aquí, sentarse, admirar la naturaleza Sentir el aroma del aire puro Y aunque no lo crean, el aire puro sí tiene aroma Esta es una de las cosas favoritas de la vida Vivir, vivir rodeado de tanto encanto y tanta maravilla que tiene la naturaleza Y esto, señores, sí señores, esto es de Ecuador Y llegamos a la zona donde están los columpios, donde estará habita Una zona de descanso, hay baños, hay todo O sea que en el lugar también pueden disfrutar de eso La entrada está en 2 dólares adultos, 1 dólar 50 niños y tercera edad Amigos, podemos ver a este arbolito el cedro Bríndale un abrazo y te dará toda su energía A ver, abresemos al cedrito, abresemoslo Vamos a descubrir que hay por acá Y es otra cascada ¡Wow! Miren amigos, y dentro del agua Si revisan bien, no sé si puedes acercarle un poquito más Hay truchas nadando en el río ¡Wow! Es increíble que se las pueda ver desde aquí Es tan cristalina el agua Que en realidad desde aquí se puede ver las truchas Amigos, ahorita vamos a probar el agua de estas dos cascadas Que nos comentaron que la una es diferente el sabor de la otra Vamos a probar Sabe a agua mineral Sin gas La otra Es como más... más purita Resulta que las aguas son diferentes Porque tienen dos nacientes distintas La una es como que en el piso Y la otra sale desde la roca He ahí la explicación del caso Pues básicamente lo que estamos visitando Es la nueva ruta de Atahualpa Y lo que me gustó de aquí Es que no tienen botes de basura Puesto que la mentalidad de si entras con algún producto basura o a lo que sea Es tu responsabilidad sacarla de vuelta Entonces esa mentalidad deberíamos de tener en todo lado Gracias cascadas de Cucho, muy hermosas Ahora sí, vámonos a nuestro siguiente destino Buenas tardes, mucho gusto Buenas tardes, ¿cómo ha pasado? Bienvenido ¿Cómo están? Bienvenido Amigos, pues llegamos a la finca Campo Verde Y aquí vamos a hacer un recorrido Para degustar varias frutas de la zona Principalmente orgánicas Hay que naranjilla, ovilla, mora Y vamos a ir viendo qué frutas nos vamos a ir encontrando Para degustar de la mata a la boca Y pues básicamente lo que puedes hacer aquí Es entrar, cosechar toda la fruta que tú quieras Y si es que quieres llevarte más frutita La pesan y la puedes comprar Otra de las cosas que se puede realizar aquí Aparte del recorrido en la granja Es las degustaciones de mermeladas Y cervezas artesanales Resulta que hay la cerveza de ovilla ¿Sabían ustedes que existe la cerveza de ovilla? ¡Oh! Ya, después de... A ver, agarra, agarra la ovilla ¿Te tocó grande o pequeña? ¡Grande! No, esta es muy pequeña Esta es la... Yo creo que es la más pequeña O sea, yo según yo la grande, ¿no? Pero esta es la más pequeña ¿Está dulce? Entonces está buena ¡Sí, me tocó la más grande! ¡Wow! Es una gigante, me tocó Hay diferentes tipos de ovilla, ¿no? Vamos a reventarla como catabundo Ya no creo ni que existe el catabundo Esto es más delicia Explota en tu boca Me giramos y ¡ting! Pero la mora, si la mora Ustedes ven que ya tenemos hojas secas Ya tenemos palos Amigos, y como dato curioso Sabían que la mora puede dar frutos hasta 12 años Siempre y cuando sea bien cuidada Es decir, que la tienen que estar podando constantemente Poniéndole de pronto los cuidados de... ¿Cómo se llaman esos fumigados? Fertilizantes Fertilizantes y todo eso Pero son orgánicos No son fertilizantes químicos Y eso es lo interesante de esta... Dicen que la naranjilla es pariente de la papa ¿Sabían eso? Dato curioso También venden a ropa de mora y mermeladas empacadas Es lo único que tienen nuestras mermeladas Fruta y azúcar, nada más La adubilla, qué rica Es muchísimo más dulce que la de Chihuacán Pero ambas a mí me encantaron Pepiña dice que se queda con la adubilla Yo con la dos Oigan amigos, y se siente esa diferencia Entre la mora orgánica y la mora cultivada con químicos Tiene un sabor más, no sé, más rico, más natural Único Damas y caballeros Bienvenidos a la finca ecoturística Macía Dalí Estamos en nuestra siguiente parada La finca agroecológica Y pues básicamente lo interesante de aquí Es que no utilizan ningún tipo de químico Más bien son insecticidas orgánicos Para la producción de toda esta tierra Incluso alientan al resto de personas A que también utilicen este tipo de insecticida orgánico Que generalmente es hecho a base de frutas O otros elementos orgánicos Como los desechos de la caña de azúcar, etc Que ayudan a este tipo de insecticidas Puesto que los químicos a veces vuelan en el aire Y también pueden arruinar los cultivos aledaños o vecinos Entonces por eso es interesante el tema este de Macía Dalí Hazte la idea a mi mano El tomate Es grandote Lechuga No, es hierro 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 No es hierro No es hierro 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 O sea hierro El hierro que necesitamos del metal Sí Miren amigos les presento a la lavanda silvestre La flor tan hermosa al igual que su olor No, ustedes tocan Ay la huelen está deliciosa Ay que rico Oigan y nos dicen que en el centro histórico de Quito también hay esta planta Así que reconozconla, apresenla y huélala Y claro que sí aquí en finca Dalí también por 5 dólares pueden acampar Es que miren la idea del camping Hace la idea una finca romántica a la luz de la luna, su carpita, el ambiente Pues básicamente todo lo que pueden hacer aquí en la finca Dalí Aparte de recorrer sus senderos, verificar todos sus productos, lechuga, tomate Bueno, todos los productos que hay aquí Hay un tour de sensaciones donde ustedes pueden oler lavanda, romero, menta, toronjil Bueno, muchísimas cosas, sentir el ruidito de una pequeña cascada que hay en el lugar Que es artificial, pero que está muy linda Y también acampar Si es que les gusta la cabalgata también pueden montar a caballo Y la cereza del pastel, créanmelo o no Es la degustación de productos orgánicos de aquí Es decir que aquí hay como una especie de comida orgánica gourmet Riguísima, vegetariana, pero deliciosa Como que también es rico ser vegetariano Es un té de bogambilla con un poquito de hierba buena Y unas gotitas de limón Es un agua que va muy bien para todo lo que es las vías respiratorias La gripe, la tos, es una agua muy buena Nosotros la consumimos desde hace un tiempo La descubrimos y nos encanta La flor Ah, de la bugambilla Sí, con el babuelo A ver, de tu flor favorita Vamos a ver Probando por primera vez el té de mi flor favorita, la bugambilla Salud Ah, qué rico Miren el caballito, tiene un chico Yo trajito hasta... Hola Hola enfermero Hola, hola Pues ya nos encontramos en la zona urbana o en el centro histórico de Atahualpa Y pues como ustedes saben nosotros ya vinimos a la ruta escondida Hace como seis meses hicimos un video pero solo estuvimos de pasadita por acá Ahora sí vamos a profundizar en Atahualpa, vamos a entrar a su iglesia E incluso vamos a descubrir un poquito más de este lugar porque todavía guarda sorpresas Estamos de regreso a su cementerio que como dato curioso es el segundo en Ecuador decorado con figuras de cifres Igual que el de Tulcán, pero ¿sabían ustedes que los cifres tardan 40 años en crecer y estar listos para ser trabajados? Y la imaginación nos ha llevado hasta formar capillas que parecen sacadas de Harry Potter Desde aquí se ven los sembríos de mandarinas, de aguacate, por allá se ve el poblado de minas Siguiente parada, la iglesia de Atahualpa Y esta ocasión vamos a subir hasta sus torres para ver desde arriba todo el encanto que tiene Atahualpa Ya en la torre de la iglesia se puede ver que su plaza tiene formas de sol y que sobre lo antiguo se quedó en alguna etapa del tiempo Tanto así que aquí pareciera que pasen las horas sin darte cuenta Pues Atahualpa es un pueblo que aún hoy, ya recorriéndolo, todavía guarda vestigios arqueológicos Un ambiente de paz rodeado de naturaleza, con tierra productiva y con mucha historia para compartirse a través de su gente amada Amigos, si habéis recorrido todo lo que hicimos el día de hoy, nos enamoró muchísimo más de la ruta escandida Sí, un lugar único, natural, muy lindo para visitar y cerquita de Quito Así que hagamos los emprendimientos de la zona una tradición turística Para visitar Atahualpa nos despedimos desde... El corazón del planeta ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Chau! ¡Gracias! Gracias.